buenas a todos y a todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube el vídeo de hoy va a ser un poco cortito y les voy a enseñar una simple aplicación que es Instagram, esta que veis aquí, esa aplicación, que es como digamos una copia de Instagram tenemos Instagram, nuestro propio Instagram, no pasa nada, todo igual ¿vale? y ahora nos vamos a la aplicación Instagram, que es igual, tiene aquí lo mismo, lo mismo que hace lo mismo, como digo, es una copia de Instagram y es igual, 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 no cambia nada y bueno, este era el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si les ha gustado espero que le den una manita arriba, que se suscriban al canal, favoritos, que compartan este vídeo y nos vemos en la próxima